Los conductores de, de primera mano, confesaron que arreglos estéticos se han realizado. Los conductores compartieron un momento de sinceridad colectiva. Gustavo Adolfo Infante recientemente se sometió a una cirugía de párpados. Al momento, Erika González es la conductora que menos ha recurrido a arreglos estéticos. En la más reciente emisión de, de primera mano, los conductores tuvieron un momento de sinceridad en el que confesaron a qué clase de procedimientos estéticos se han sometido. Y es que luego de que, arremetieran contra Gustavo Adolfo por operarse los párpados, explicó que en realidad las cirugías no son malas, demostrando que no le da pena llevarlas a cabo, invitó a sus compañeros a participar en un momento de sinceridad grupal. Empiezo yo, bichetomía, lipo de papada, carrillas, párpados, botox y una cosa que te inyecta el cirujano y me pinto el pelo, declaró Infante. Aunado a eso, reiteró que va a seguir con esos procedimientos, mientras su economía lo permita, y las que siguen que se acumulen, mientras me alcance mi sueldo para eso. La siguiente en hablar fue Adi, se aprovechó para mandarle un mensaje a una cirujana que le hizo un mal trabajo. Yo me tiño el cabello desde hace mucho tiempo, me quité las muelas hace poquito, me hice hace dos años, la onda está de la supuesta bichetomía. Doctora, usted sabe que no hizo bien su trabajo, entonces hace poco fui con Zaret y le pedí que me resolviera esto, que en eso está de resolverme lo que la doctora no me hizo y que quede muy, muy triste por ello y ya, comentó. Lalo Carillo le recordó que también se había sometido a Botox Baby. Erika González comentó que al momento no se ha realizado nada más que la nariz y es que se retiró un poco de cartílago para verse más estética. Lalo Carillo, por su parte, enumeró la lista de procedimientos que lleva al momento, hermano mira, yo me hice la bichectomía, me puse carillas, acá me faltan las de abajo. Me puse hace un año Botox, me hice dos Lipos, me quité en alguilla, este y ya nada más. Pilas que se puedan.